Amigos viajeros, miren dónde me encuentro. Estoy en el Apusicay. Este es un cerro... ...desde donde puedes ver este colchón de nubes. Se encuentra en la ciudad de Lima. En este video te muestro cómo llegar. Amigos, aquí iniciamos nuestro recorrido... ...hasta el Apusicay. Me está acompañando Renzo... ...quien va a editar este video. Saludos. Y su tío William... ...quien se ha unido al grupo. Ahora, hay muchas formas para llegar a la Apusicay. Pueden ir en transporte privado... ...pueden ir en buses... ...pero creo que la forma más conveniente... ...es tomar el metro de Lima. Pueden tomarlo en cualquier estación... ...pero la idea es bajarse en la estación María Auxiliadora. Hay mucha fila. Estamos en pandemia... ...claro que tienen que tener la mascarilla... ...y también el protector facial... ...que ayudan en esta temporada. Así que... ...vamos a tomar el metro. Cuando tomen el tren... ...asegúrense de tomarlo con dirección a Villa El Salvador. Para esa dirección se encuentra la estación María Auxiliadora. Y cada tramo del metro cuesta 1.50. Tomes donde lo tomes. Cada tramo cuesta 1.50 que son más o menos... ...a un poco menos de 1.50 centavos de dólar. Ya bajamos en la estación María Auxiliadora. Ahora tenemos que tomar un colectivo... ...que nos va a llevar hasta la base del Apu Sicari. Ya estamos en la base para subir a la Puzicay... ...en la base de Paraíso... ...que es una zona... ...aquí en Villa María del Triunfo. Hasta aquí nos trajo unas combis. Hay un montón de combis... ...cuando bajas del metro... ...que dicen Paraíso. Hay varias rutas para subir... ...pero nos dijeron que esta es una de las más fáciles. Y ya nos está cansando. Cuando bajamos del metro... ...básicamente fuimos a la derecha... ...bajamos y ahí en la intersección están los buses. Nos cobraron 5 soles pero dicen que cobran 2. Así que creo que nos estafaron. Pero no preguntamos antes. No preguntamos. Así que pues nos tocó pagar 5 soles. Las salas de cualquier cosa están de moda... ...para tomarse fotos y aquí hay una. Ahora una de las cosas interesantes de hacer esta ruta... ...es que van a ver una zona en desarrollo de Lima... ...que es el distrito de Villa María del Triunfo... ...donde muchas personas viven en las orillas de los cerros... ...que son zonas en desarrollo. Algunas necesitan agua potable. Tampoco están asfaltadas... ...por lo menos esta zona de paraíso donde bajamos. Pero algo muy interesante es que aquí ya encuentras verde y flores. Esto es porque la neblina que vemos de ese colchón de nubes... ...se concentra justo aquí y eso riega las plantas. Por eso más arriba ya no se encuentran áreas verdes... ...como esta zona por lo menos y abajo tampoco. Algo súper interesante. Llegando a este punto se dividen en dos caminos... ...no sabemos por cuál ir estamos decidiendo... ...pero creo que por ese. ¿Sí? Esperen, esperen, esperen. Ese era el camino incorrecto... ...vamos a ir por la derecha... ...que es el correcto. Vivo de la derecha. ¡Vivo de la derecha! ¡Vivo de la derecha! ¡Vivo de la derecha! A eso el perro siempre. Cuando vienen, las personas le siguen. A veces le traen su ricocán o comidita le dan... ...y ya están acostumbrados. Y ya lo llevan hasta allá. De ahí se regresa y así. El perro es guía. Te lleva hasta el aposiquello. ¿Fácil para ti Renzo? Nada fácil. Nada fácil. Ya estamos llegando a la cima de la Pusicae. Falta poquito, poquito agotados... ...pero ya se empieza a ver el colchón de nubes. Teníamos miedo de que no lo íbamos a ver porque hoy Lima estuvo un poco despejada. Pero ahí está. Así que esperemos que la vista sea espectacular. ¿Desde dónde vienen aquí? Desde abajo. ¿De dónde? Del valle. ¿Y qué los motivó a venir? Vemos a venir para... ...a el colchón de nubes. Llegando a lo primero que van a ver va a ser un kiosco... ...donde venden bebidas, snacks... ...y la entrada cuesta 5 soles. ¿No? ¿No? Dos. Ya en la cima de la Pusicae van a encontrar la estatua de un Inca. Este de aquí. Y también... ...la de un cisne que está más arriba. Que es muy popular donde... A ver, aquí, 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 aquí. Ahí, ahí. Y, por supuesto, el colchón de nubes. Este es el lado que da para Lima Metropolitana. Pero la mejor vista del colchón de nubes dicen que es desde ahí... ...desde el cisne, para el otro lado. Así que vamos a ver qué tal. ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! Yo vengo del mercado de... ...Mercado Girasol. No de la novela. La primera vez que vengo a este lugar y me parece muy emocionante. Muy bonito y este... Para mí es muy cansado. Claro que este hace un poco de ejercicio, pero más que eso ya descansar y ver todas las maravillas. Y es que es emocionante. Es emocionante. ¿Sí? Ya. Y vinimos con nuestras perritas. Ella es gordita. Porque es gordita. Caminando hacia el cisne nos hemos dado cuenta que hay muchos trabajos de mejora en esta zona. Hay un tractor trabajando. Están haciendo construcciones y también hemos notado que hay una pared. Esa supuestamente es la pared de la vergüenza creo que le llaman. Que es una pared que divide la parte que tiene un poder adquisitivo de dinero alto en Lima. A comparación de esta parte que está en desarrollo. Entonces por eso le llaman la pared de la vergüenza o el muro de la vergüenza. Porque divide dos zonas de Lima muy diferentes. ¿Qué te parece esto ahora Renzo? Muy bonito la visa. Es algo que no esperaba encontrar acá a Lima cerca. Estoy... no estoy decepcionado de verdad. Estoy muy conforme. Está muy hermoso. Así, ¿bien o mal? Bien. El sol se acaba de poner o bueno ya está en las últimas. Un momento muy bonito pero como que fue todo así rápido, rápido llegamos. Entonces estaba poniendo de un momento a otro y estaba poniendo oscuro. Y toda la gente empezó también a desesperarse. Hay listas vistas muy bonitas. Se ve claro el colchón de nubes, se ven luces de Lima metropolitana. Quizá el que no esté completamente nublado es bueno porque nos da otra vista. Podemos ver a Lima iluminada en conjunto con algunas nubes. Así que me encantó. Espero que la próxima que venga pueda ver todo nublado para tener otra perspectiva. Nos hemos quedado ya hasta más tarde y está toda la ciudad iluminada. Y justo nos hemos encontrado con un chico que tiene viniendo aquí hace ocho años. Se decía antes que había un cerro que estaba por encima de las nubes ¿no? Entonces como toda curiosidad y además que siempre uno estaba manejando bicicleta. Con un amigo decidí venir a explorar y antes no había nada. Ni siquiera había caminos pues ¿no? Tú tenías que mismo hacerte el camino, pura piedra todo, no había cisne, no había ni hombre de paja. Porque antes había un hombre de paja aquí, pero esta era una propiedad privada. Es una sociedad, es una propiedad privada todavía. Es un lugar muy hermoso la verdad. ¿Y tienes ocho años viniendo aquí? Sí, en promedio. O sea lo haces como ejercicio. Ya claro, como ejercicio, como un lugar para relajarse. Porque si tú te das cuenta es bien tranquilo, bien calmado ya ha llegado una cierta hora. Y también se puede acampar incluso ahora, que por lo menos te permiten acampar. Ahora ya vamos a descender. Ya estamos, ya hemos estado caminando por alrededor de casi una hora. Y pues es otro camino el que estamos tomando, el de creo que Cerro Verde, si no me equivoco. Nuestro amigo Roberto que conocimos arriba nos está ayudando, nos dijo que bajemos por aquí mejor. Porque es más seguro. Venir o bajar estas horas de la noche de lunes a viernes es un poco peligroso porque no va mucha gente. Si bien en sábado y domingo hay muchísima más gente que va a la Pusikai y mucha más gente baja a esta hora. Entonces es un poco más seguro. Así que estamos bajando, vimos la luna llena, estaba hermosa. Así que fue bueno quedarse hasta tarde. Después de caminar por más de una hora, tomar un taxi que cobró un sol hasta el paradero de la Virgen de la Candelaria. Si no me equivoco y tomar un colectivo hasta la estación del metro, que es la estación del hospital. Cerca al hospital, ya termina esta aventura, estoy cansado, esta aventura a la Pusikai. Entonces vamos a tomar el metro de regreso y pues fue una experiencia muy buena. Me gustó, se lo recomiendo totalmente. Los mejores meses para venir son de julio a diciembre pero el mejor mes es julio siempre. A mí me encantó, ¿qué tal Renzo? ¿Te gustó? Por supuesto que sí. ¿Qué es lo que más te gustó? En realidad la tranquilidad que se siente arriba es algo que no puedes explicar. Tiene una vista hermosa, obviamente que en los meses que menciona Eden sería lo recomendable venir. Pero yo igual recomiendo de que vengan un día de semana y no un fin de semana que todo está muy alborotado. Dicen que se llena horrible los fines de semana pero ahí está. Que salga bonito el vídeo, cualquier responsabilidad es Renzo. Cae sobre mí. ¿Qué te pareció a ti William? Bonito todo, sobre todo la subida y las vistas, todo muy bonito. Perfecto, gracias por acompañarnos y bueno nos vemos en el próximo vídeo, chau.